De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Tu comienzo y su fin ¿Se acuerda que hace un mes hicimos? Vamos a comenzar este mes para la mamita Virgil Este mes que ojalá sea toda la vida, toda la vida Tenemos esa mamita que está ahí preocupada de nosotros Esa escalerita para llevarnos al cielo Está ahí esperando Y este mes que rezamos Espero que todos los días yo me prometí Gracias a Dios cumplido Y rezamos lindo con una hermana Que está en Santiago Y que muy muy Esas hermanas de toda una vida Esas hermanas más de sangre Más de corazón Más del Señor Todo una vida como es Violita conmigo Y rezamos todos los días Rosario Y el mes de María Y era tan lindo Porque el último día Después que rezamos la oración final Por video llamado Soplábamos las dos ellas de allá Y acá poníamos la velita Cosas lindas Gestos de amor Entonces espero que algún día lo rezaste Otro día no Pero La mamita virgina Aunque no le rezamos Ella sabe que era por algún problema Y que Ella nos va a ayudar Igual A llegar al cielo Donde su hijo Hoy día vamos a rezar La última oración Que es el mes de María Y la vamos a ver Qué es lo que nos va a dejar Pero primero Vamos a Exactamente A nuestra palabra Ya en el Salmo 98 Que le decimos al Señor Señor ilumíname Señor dame salud Señor Aquí estoy Para escuchar tu palabra Y en el Salmo 98 4 nos dice Aclamen al Señor Habitantes de toda la tierra Estallen de gozo Griten de alegría Canten Que resuene el mar Y cuánto lo llena La tierra y sus habitantes Aplaudan los ríos Salten de alegría Las montañas Palabra de Dios Aclamen al Señor Habitantes de toda la tierra Aquí Tú todos me estás escuchando Aquí en Chile Estás en México Estás en Ecuador Estás en Estados Unidos Qué lindo Sí hermana Allá nos están escuchando Y me mandan esos mensajes Tan lindo Por WhatsApp Cuando les llega Que se mandan estos videos Por YouTube También Ya Qué lindo Ahí Canten Todos los pueblos Lleguen y alaben al Señor Griten de alegría Canten Y canten No tengan vergüenza O si no hagan Canten como yo Como decía el Padre Harry Que me decía Hermana Cante Cante Y fuerte Pero con el corazón Ya tú también Canten al corazón O cuando la hermana Me dice Hermana Cante Pero díganos a nosotros Que quiere que cante Bueno Pero el Señor Nos escucha igual Cantemos de alegría Y tú me dirás Y alegría Todavía En este momento Sí Porque recordemos Que ya es majadero Lo que le he dicho Y se los voy a seguir diciendo Alegría Con un apellido Alegría En el Señor No la alegría Del mundo Porque la alegría Del mundo Ya se nos habría ido Hace rato Pero la alegría En el Señor Sí Porque sabemos Que Él venció la muerte Venció el mal Ese niñito Que estamos esperando Que nazca Dio la vida Por ti La dio por mí Y que me ayuda A vencer Todo esto En su tiempo Confianza Confianza Y vamos A leer esta oración Y la vamos A ir meditando Esta oración Final Del mes de María Que dice Oh María Madre de Jesús Nuestro Salvador Y vuestra buena madre Nosotros venimos A ofrecerte Con nuestros obsequios Que colocamos A tus pies Nuestros corazones Deseosos De seros agradables Y solicitar De tu bondad Un nuevo ardor En nuestro santo servicio Venimos a colocar ¿Qué colocamos Hermano, hermano querido? Nuestros corazones Deseosos De agradarte ¿Cómo le vamos A agradar? ¿Cómo te agradan A ti las personas? ¿Cómo se portan Contigo Para que te agraden? Cariñosas Bondadosas Pacientes Serviciales Bueno, eso mismo Tenemos que hacer Con los demás Y eso es Lo que le estamos Presentando A nuestra mamita Virgen Y le decimos Dígnate Presentarnos A tu divino Hijo Que en vista De sus méritos Y a nombre De su santa madre Dirija nuestros pasos Por el sendero De la virtud Dirija nuestros pasos Por el sendero De la virtud Le estamos pidiendo Que nos dirija Y qué pasa Cuando ella Nos va dirigiendo Nuestro amado señor La palabra Nos va dirigiendo Y nos dice Oh, oh, oh Ese no es el sendero Es por el otro lado Le hacemos caso Ah, bueno Que esta palabra De la mamita Virgen Nos ayude Para ir con El verdadero Virtud Que haga lucir Su nuevo esplendor La luz de la fe Sobre los Enfortunados Pueblos Que gimen Por tanto tiempo En las tinieblas Del error Que vuelvan Hacia él Y cambie Tantos corazones Rebeldes Cuya penitencia Rejocijarán Su corazón Y el tuyo Que convierta A los enemigos De su iglesia Y que en fin Encienda por todas partes El fuego De su ardiente caridad Que nos colme De alegría En medio De las tribulaciones De esta vida Y esperanzas Por el porvenir Amén Quedémonos hermanos Con Que nos colme De alegría En medio De las tribulaciones De esta vida Y de esperanzas En el porvenir Que nos colme De las tribulaciones De las tribulaciones De las tribulaciones El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor De la Candelaria Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los Últimos Días